¿Qué es la municipalización? Verdaderamente, había ya un gran consenso para poderse hacer, y afortunadamente se logró. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar? No, bueno, hubo un trámite normal, el trámite legal normal se cubrió completo, pero el tiempo, cuando empezó la municipalización, el inicio, fueron 50 años, y estuvieron permanentemente solicitándolo los diferentes grupos, muy entusiastas, de nabolatenses. Oiga, ¿cómo bien la homenaje de la municipalización? Bueno, pues es un hombre realmente que merece este homenaje que tiene, indiscutiblemente. Tenemos muchos hombres en el Estado también que tienen que tener también un homenaje, o su memoria, o su recuerdo. Afortunadamente es un hombre que tiene 96 años, y ha logrado con una enorme lucidez, darnos un discurso.